Hola chicos, quería mandarle un gran abrazo de acá del parte del plantel Leproso y espero que puedan disfrutar estas canchas hermosas que nuestro club pudo construir para ustedes, para el crecimiento y la puedan aprovechar de la mejor manera. Les mandamos un saludo grande de acá. Bueno, un saludo para todos los chicos de Malvinas y bueno, nada, ojalá que sigan cosechando más allá de buenos jugadores, de buena gente, que es muy importante. Un abrazo grande. Hola, bueno, quiero dejarle este mensaje en un día tan especial para todos, sobre todo para los chicos que están viviendo hoy el presente este de Malvinas. La verdad que me pone muy contento el progreso que tiene el club, sobre todo por las canchas que vamos a inaugurar hoy. Es un progreso muy lindo, así que creo que hay que disfrutarlo. Creo que nuestros comienzos también fueron ahí, fueron los mejores. La verdad que para mí es algo muy especial también volver hoy a pisar estas canchas. Así que la verdad que quiero que lo disfruten mucho, porque lleva mucho trabajo todo esto. Así que nada, creo que es un día que tienen que recordarlo, porque es un día muy especial para todos, para los padres, para los hijos, los que están jugando. Entonces creo que hay que tratar de cuidar las cosas también. Y bueno, que lo puedan disfrutar sobre todo, porque es una linda experiencia que van a vivir, puedan entrenar todos los días y que lo disfruten de la mejor manera. Creo que en estos años tienen mucho para aprender. Y sobre todo después van a tener tiempo para sufrir un poquito, digámoslo de alguna manera. En estos años como son chicos hay que disfrutarlo todo, los padres, los hijos. Así que bueno, creo que este mensaje es un poquito de aliento para los hijos, para los padres, porque bueno, después cuando algún día tengan que estar en el lugar que estamos nosotros, lo van a disfrutar al máximo. Y es algo muy lindo porque es la institución que nosotros queremos. Así que nada, mandale un gran abrazo, un saludo y que lo disfruten. Bueno, soy Seba Domínguez, categoría 80 de Malvinas Argentina. Me tocó jugar entre las piedritas y entre los riles del ferrocarril. Así que ahora que se inauguran la canchita nueva, ojalá disfruten del sintético que seguramente está buenísimo. Y bueno, sueñen, disfruten y realmente peleen por sus sueños. Nada, saludos para los chicos. Creo que sí que disfruten la cancha mucho y que sigan entrenando. Y que esfuerzo y sacrificio todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy es un día muy especial para todos los chicos que estamos acá en Malvinas. Porque estamos en la inauguración de las canchas sintéticas, en el cual es un esfuerzo muy grande para todos, para el club. Y sobre todo para que lo disfruten ustedes, que son el futuro de la institución. Más allá de lo futbolístico, no solamente esperamos que sea en el futuro de la institución en cuanto a lo que se juega, sino en cuanto a las personas que pueden crecer ahí. Que lo disfruten mucho, que jueguen, que se diviertan. Que sus padres entiendan que lo que hacen en Malvinas es para divertirse, para disfrutar, para tener amigos. Porque mis amigos de hoy son mis amigos de Malvinas. Y eso es impagable. Más allá de que yo pueda haber jugado en la primera edición, lo que mucho más valoro es que hoy tengo esos amigos que comencé a ver en Malvinas. Cuando tenía 8 años, y cuando estábamos bajo la familia viva, que para mí fue una familia muy importante en todo lo que generó Malvinas. Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande a los padres también. Que entiendan, les vuelvo a repetir, que entiendan que esto es para divertirse. Queremos que ahí crezcan jugadores y personas, por eso de todas las cosas. Que sean felices, que se diviertan, y que disfruten de las canchas, y que sobre todo las cuiden, porque cuidar es el patrimonio de todos, no solamente de ellos, sino de todos los chicos que vendrán en el futuro. Eso para todos.